Gracias, oye que es eso que tiene Daniel agarrando en las manos como se llama ese papi de quién es Mi mamá papi, mi papá papi, el mío papi, el nanny papi también ¿Quién te lo dio? Mi niño Oye, ¿no lo podemos comer? No ¿Podemos hacer comida? Ándale, métele el pie Daniel ¿Podemos hacer comida con él? No ¿Por qué no? ¿Pero no podemos hacer comida? Daniel, ¿quién es ese? ¿Quién es? No, este es un dog ¿Cómo se llama ese dog? A ver, siéntate ¿Cómo se llama ese dog? Este es dog ¿Cómo se llama? Dog ¿Dog? Ya ¿Ya no tiene otro nombre? ¿Ya no tiene otro nombre? Sí Yo tengo un dog Se llama Rex Rex ¿De quién es Rex? Rex Oye Rex Agárralo bien porque se te va a caer y lo vas a tumbar Le vas a hacer coco ¡S loops a Verf ¡Át구나 que se va a caer y lo vas a hacer! Se la va a caer y lo vas a hacer! ¡J只 va a caer, y lo vas a hacer! ¡Qué mal! ¡Salения! ¡Ey! ¡Cueos! ¡Ey! Gracias.